¡Qué cringe, ¿no? Acabo de dar yo con este baile, ¿no? The Moon, bienvenida, pero me has hecho dar cringe, me has hecho dar mucho cringe. Bueno, chavales, el Rubius hoy ha hecho un comunicado, no me lo esperaba para nada, pero ha hecho hoy un comunicado. No sé por qué no lo ha hecho antes y ahora sí, no sé si se verá, el tema sigue, es que todavía sigue en pie el tema de los youtubers, ¿eh? Y Andorra, hoy ha estado Invictor, creo que ha sido en la 4 y en la 5 también, hoy todavía están hablando del tema y creo que todavía en Nave del Misterio, la semana que viene, creo que todavía van a hablar otra vez, ¿vale? Vamos a leer el comunicado del Rubius, a ver qué es lo que ha dicho, ¿no? Sobre la polémica de Andorra, solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final, nos interesa, Rubius. Literalmente, literalmente, muchísimo texto. Literalmente, muchísimo texto, tío. Muchísimo texto. Y yo ya tengo, yo estoy muy mayor. Estoy muy mayor para estas cosas y para leer estas letritas me las voy a tener que poner más grandes porque es que me voy a caer aquí, se gato Rubius. Bueno, venga, vamos. En un principio no iba a pronunciarme sobre este tema. Tenía pensado quedarme callado y seguir viviendo mi vida. Mi punto de vista es lo que tenía que haber hecho. No tienes por qué dar explicaciones de a dónde te vas. Tampoco ocultarlo porque no es un crimen, ¿vale? Pero tampoco tienes que anunciarlo. Tú vives donde te sale de los cojones y es tu vida, ¿no? Privada. Mucha gente cercana a mí también me ha recomendado permanecer en silencio y esperar a que se cambie un poco la marea. Otros me han aconsejado dar una respuesta oficial contratando a un asesor de comunicación y enviársela a los medios. Pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. A mí me parece mejor que contratar a alguien, coño. Al fin y al cabo que sean tus palabras, ¿no? Y no las de otro, ¿no? Al final, de lo que se está hablando es de mi vida. Así que prefiero abordarlo yo mismo. El comunicado es mucho texto, pero es oro. Hostia, pero es mucho texto, ¿eh? Y es muchísimo texto, pero claro, ustedes lo van a ver narrado, narrado o lo estáis escuchando, ¿no? En podcast, ¿no? Que a lo mejor me estáis escuchando a través de Spotify. Que recordaros a todos que tenéis mi canal de Spotify donde también se suben los podcast, ¿vale? Me hubiera encantado hacer un vídeo, pero ahora mismo me es imposible ya que no tengo a mi disposición ni mi ordenador de trabajo ni la cámara. Además, he sentido la necesidad de escribir una respuesta basada en la reflexión y la calma y hablándolo con mi gente más cercana. Lo único que os pido es que leáis este escrito hasta el final. Encima nos pide que lo leamos hasta el final. Es que es muchísimo texto, Rubio. Y que no os quedéis en la mera superficie leyendo solo esos titulares llamativos que sacarán los medios de comunicación a posteriori. Pues seguro. Habrá que ver cuáles serán los titulares de los medios. A ver, vamos a buscar. Ya hay titulares. El Rubio se pronuncia sobre la polémica de Andorra en un comunicado donde... Cita a Iglesias. El Rubio replica la tormenta de insultos por mudarse a Andorra y se considera un cabe... Un cabeza de turco. El Rubio justifica su traslado a Andorra. Los impuestos deben tener... Una reciprocidad por parte del Estado. Vamos a ver el artículo. Hace unos días anuncié a mi público la decisión de mudarme a Andorra. Normalmente no suelo comentar cosas de mi vida personal. Mi trabajo ya es una ventana parcialmente abierta a mi vida y por ello intento preservar mi privacidad y ser dueño de mi intimidad. Pero ese día me sentía contento e ilusionado y cuando llevaba ya nueve horas de directo me dije, ahora es el momento de contarlo. En resumen, dije lo siguiente. Muchos ya sabéis a dónde voy. Casi todos mis amigos viven allí en la actualidad. Y en Madrid hay pocas cosas ya que me retengan. Eso sí, si fuera solo por ganar más dinero me hubiera mudado ahí hace muchos años. Esto es obvio. Creo que lo he dicho en más de un directo. Que no se había ido antes, ¿no? De hecho es que, hombre, para mí... A ver, el dinero no es lo primero. Está claro, ¿no? Muchas veces pesan otras cosas más, ¿vale? Tú tienes que valorarlo todo. Tienes que calcular cuánto de dinero te quedarías en España y cuánto te quedarías en Andorra. Pero cuánto te gastarías de casa allí y cuánto te gastarías de casa aquí, ¿vale? Y si te merece la pena poder quedarte con más dinero que es tuyo, al final no es que ganes más. Es que ese dinero es tuyo y que te quitan menos, ¿vale? A cambio de que no tengas a tu padre en la otra manzana, a tus amigos abajo en la plazoleta o a tu primo al lado con el que sales de fiesta. Eso hay que valorarlo, ¿vale? Entonces yo entiendo que el Rubio pues tiene otras muchas cosas por las que... Otros muchos más motivos, ¿no? Aparte del dinero, ¿no? Que también es importante, ¿vale? ¿Por qué digo yo que el dinero es muy importante en este caso? Porque es muchísimo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que a lo mejor un youtuber que gane 50.000 al mes, ¿vale? Pues pase de tener 45.000 euros al mes a tener... Me he hecho un lío. A tener 25, ¿vale? O sea, es una cantidad muy importante. Tu nivel de vida varía, ¿vale? Es un extremo totalmente... Vamos, es una orquídea tremenda. Es cierto que en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo. Os lo he comentado varias veces. Soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día por miedo a que alguien me reconozca. Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo. Me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación. Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo youtuber y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mí. Imaginaros el rubio saliendo a la calle. O sea... Me como un caramelo para la garganta, ¿vale? Que me estoy quedando un poco sin voz del tiempo que llevamos en directo. A cualquier persona le puede apetecer irse al cine con su novia. Oye, me voy al cine. Me voy a comer al foster. Oye, me voy al centro comercial a mirar ropita. Oye, me hace falta un cargador para iPhone. Voy en un momento al me llamar. Oye, me voy a ir abajo a la cerveza. Y esto el rubio no... A ver, puede hacerlo. Como poder puedes. Pero no te dejan de molestar. Que al fin y al cabo no... No es molestarte porque te están dando cariño. Pero es molestarte. Siempre no apetece. O sea, no es que siempre no apetezca. Es que además... Hostia. Es que te paran. Y a los dos pasos otra vez. Y a los dos pasos otra vez. Y a los dos pasos otra vez. Es que estamos hablando del rubio, ¿vale? Como bien sabréis, las palabras Andorra y Rubius han sido trending topic durante varios días. Durante más de una semana. Las opiniones sobre mi decisión de mudarme a otro país han llovido sin descanso. Primero empezó con mi público. A mis espectadores les ilusionó que me fuera a mudar y una gran parte de estos apoyó mi decisión. Pasadas unas horas, un periódico online lanzó una noticia con el titular Rubius se muda a Andorra para pagar menos impuestos. Esa primera exclusiva en un medio online fue el pistoletazo de salida para el bombardeo de artículos, reportajes y columnas que aparecieron. Y siguen apareciendo. Rubius anuncia que se va a Andorra. Me hubiera ido hace muchos años. ¿Cómo evitar evasiones como las del Rubius? El escándalo del Rubius y muchas otras que habréis visto. El denominador común de estas, sacar de contexto lo que dije. Buscar el clip fácil y desde luego la falta de contraste y de fuentes veraces. A partir de aquí, el asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas. Discutir acerca de si soy o no patriota. Políticos usándome para su agenda. Bueno, a ver. Políticos usándome para su agenda, Rubius. Hace muchos años, la verdad que ya ves tú, ¿no? O sea, en los años que el Rubius dijo esto, yo también votaba a la izquierda, ¿vale? Pero claro, si tú en una entrevista que fue súper popular, porque la entrevista que dio el Rubius a Risto fue súper popular. Se nota la inclinación hacia Pablo Iglesias diciendo que es un crack, que él ha votado a Manuela Carmena. Coño, pues quiera que no eso influye. Luego no te quedes de que te usen, ¿sabes? De Ibai. Bueno, yo no sé si Ibai en alguna ocasión se ha mojado públicamente sobre política, ¿vale? En plan, con certeza, ¿vale? Se ve por dónde van los tiros, ¿no? Pero a Ibai sí que lo han utilizado más sin su permiso, ¿vale? O sea, a Ibai lo han cogido el presidente del gobierno. Bueno, Ibai se ha dejado también un poco, porque cuando el Pedro Sánchez le puso el tuit, él corriendo saltó y hizo un vídeo para darle bombo al asunto, ¿no? Luego el Salvador Illa, creo que fue, ¿no? Que también ha utilizado su directo, ¿no? Oh, Ibai, qué grande. Y ya luego Podemos sacando un vídeo de hace un año y medio, ¿vale? Que fue cuando lo del tema de Paula Gonu. Personas sacando click mío de hace años completamente fuera de contexto. No sé si se referirá a la entrevista de Risto. Gente y medios sacando conclusiones acerca de cuánto dinero gano al año, extrayendo sus datos de una página web llamada Social Blade, la cual la mayoría sabe que no es una fuente de datos fiable y que por norma general hace cálculos de lo que gana un canal estandodinense limpio y apto para todos los anunciantes. Pero ese es otro tema aparte. Claro, se ha dicho lo de los 4 millones. Muy rápidamente, pero quizás esos 4 millones quizás esos 4 millones no sean 4 millones como tal, ¿no? A ver, Rubius Es muy difícil saber cuánto cobra el Rubius, ¿vale? Muy, 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 muy difícil. Es muy difícil saber, de hecho, cuánto cobra cualquier youtuber a no ser que él lo diga, ¿vale? Pero a ver, aquí Rubius podemos ver los dos canales, ¿no? Entonces, si vemos los dos canales, no hay que echarle caso a la cifra que ponga Social Blade de dinero, ¿vale? O sea, esto no. Claro, seguramente si se han basado en esto, pues tal vez ahí te hagas un poco la picha de un lío, ¿no? Pero así más o menos yo, que sé más o menos de lo que va la cosa. Si vemos que tiene aquí 50 millones de visitas en este canal y en este otro tiene casi otras 50, ¿vale? Hombre, pues yo diría que el Rubius, si todos los vídeos los monetiza bien, sin problema y tal podría estar rondando los 90.000 o 100.000 euros, ¿no? Incluso más. Pero en monetización de YouTube, ¿vale? Pero claro, el Rubius... Yo se lo he visto mucho a Rubius, a Auronplay y esta gente que muchas veces ponen música con copyright que no les deja monetizar los vídeos y les suda la polla porque ganan tanta pasta que les da igual. Entonces a lo mejor no cobra 90.000, a lo mejor cobra 50.000 o a lo mejor cobra 40.000 o 60.000, no se sabe. Es imposible saberlo. No sabemos cuántos vídeos tienen amarillos, no sabemos nada, ¿vale? Claro, es imposible saberlo. Tento saber cuánto cobrará de Twitch, que cobrará mucho más que en YouTube más cuánto le pagan por promociones, ¿no? Por apariciones y demás, ¿no? Entonces es imposible saber cuánto cobra. ¿Que sean 4 millones? Yo no lo veo descabellado. Yo no lo veo descabellado porque estaríamos hablando de unos 300.000 y pico al mes, ¿vale? Entonces yo 300.000 y pico al mes no lo veo descabellado para ser el Rubius, la verdad. Me parece que podría ser, ¿vale? Además el Rubius tiene merchandising, tiene la serie, tiene cosas, ¿no? Tiene muchas cosas. Entonces no lo veo descabellado. Me cuadra. Me cuadraría que pudiera cobrar esos 4 millones. A lo mejor nos equivocamos y son 2 millones, ¿vale? No lo sabemos. Yo me imagino que está poniendo aquí esto porque a lo mejor la cifra ni se acerca. Lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación y convencionales y en las redes sociales solo demuestra lo podrido que está el clima de debate en España. En las redes sociales cualquier persona opina sin tapujos en función de un simple titular de 128 carácteres o basándose en el primer resultado que han obtenido en la búsqueda de Google sin una pizca de pensamiento crítico, profundización o contraste. He visto mucho rencor acumulado en contra de estas nuevas profesiones nacidas en Internet. Totalmente cierto. ¿Vale? Pero es por envidia, simple y llanamente. He visto a mucha gente deseando tener la oportunidad de declararme el enemigo público número uno de este país y poder asociar a toda mi costa mi imagen a la de un criminal cualquiera. De hecho, creo recordar que hubo gente en la tele que lo llamó delincuente. En Twitter 100%. En Twitter 100%. Pero me suena que en la tele le llamen ladrón y cosas así. ¿Vale? También. Lo que les carcome en el fondo la mayoría de medios de comunicación tradicionales lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga más repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30 o 40 personas trabajando y utilizar unos sedes de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros. Les carcome que año tras año poquito a poquito la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones hacia Internet. Y llevan así años. Muchos sabréis que no es la primera vez que hablo de este tema pero ya empieza a oler. Tengo que hacer un vídeo de este tema. Lo he dicho hoy en el vídeo que he grabado para el canal principal que por cierto ya me ha hablado el editor y me ha dicho que el vídeo ha quedado muy bien. ¿Vale? Mañana tenéis vídeo en el canal principal sobre una cosa relacionada con Badabón que vais a flipar. Está muy bueno. ¿Vale? Y lo he dicho tengo que grabar un vídeo explicando bien ese tema. A lo mejor mañana lo grabo. ¿Vale? Y llevan así muchos años. Ya sabréis que no es la primera vez que hablo de este tema pero ya empieza a oler. Y ahora hablemos de los impuestos. Muchas personas hablan como si yo hubiera pagado como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida. Como si no hubiera hecho nada por mi país. Mejor dicho por uno de mis dos países. Como si fuera un criminal. Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Es que muchísimo dinero. O sea, el Rubius ha pagado ya lo que no vamos a pagar ninguno en toda nuestra puta vida seguramente. ¿Vale? Y no ninguno sino más toda la familia. ¿Vale? Tiene que ser vamos estaría bueno estaría muy bueno que el Rubius cogiera hiciera la suma de todo lo que ha pagado en todos estos años en impuestos y dijera pues mira he pagado tantos millones. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal como sin duda deben de hacerse Hacienda me haya tratado como si fuera un delincuente. Desde ese primer día he estado sometido a inspecciones fiscales se han emitido notificaciones al resto de Haciendas Europeas y de Estados Unidos para ver si tenía cuentas corrientes ocultas me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron y un largo etc. Y por si lo anterior fuera poco un destacado técnico de Hacienda perfecto conocedor de todo este actual por parte de Hacienda servidor público del que cabe esperar el máximo respeto hacia los ciudadanos de este país se ha pronunciado estos días en los medios de comunicación manifestando que entre otras cosas que el Rubio ha mostrado sin tapujos ni complejos una tremenda insolidaridad. Esto de la solidaridad ya lo he explicado no, o sea los impuestos la propia palabra lo dice son impuestos te lo imponen ¿vale? no es solidaridad ¿vale? Solidaridad sería otra cosa yo soy un afortunado pues estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos y miles y miles de veces más pequeños y por tanto más indefensos que yo ¿por qué no se habla de esto en los medios de comunicación? Estos días me he hartado de leer declaraciones por parte de altos funcionarios del Estado que han aprovechado esta polémica para hacer pedagogía fiscal en los medios en las que insinúa que es probable que haya chanchullo en un futuro al mudarme a Andorra como parece ser que hicieron otras personas en el pasado afirman que es más que posible que simule que vivo en Andorra mientras que en realidad vivo en España eso no se puede hacer ¿vale? no solamente porque no se puede hacer porque no lo permitan ¿no? sino porque Andorra esto ya lo han explicado varios youtubers ¿vale? Andorra te controla o sea de hecho creo que también lo leí en la página oficial de Andorra ¿no? meteros ustedes si queréis informaros de las cosas que hay que cumplir y Pais Andorra y demás y Andorra TV o sea tú no puedes decir que estás viviendo en Andorra y que no pagues luz imagínate y te llega 20 euros de luz a tu casa oye aquí pasa algo ¿no? ¿cómo es que estás pagando 20 euros de luz? o que nunca haya una compra con tarjeta de crédito y cosas así ¿no? se nota para estar en el país aparte la entrada y salida por la aduana ¿vale? disfrutando del sol y de los servicios públicos afirman incluso que me van a estar esperando dentro de 5 años cito de nuevo al destacado técnico de Hacienda lo que ha anunciado el rubio usa legal dependerá de los días que resida verdaderamente en Andorra donde el youtuber tendría que vivir más de medio año algo que la agencia tributaria vigila e inspecciona puesto que quienes fingen un traslado de domicilio para pagar menos impuestos podrían incurrir en un delito fiscal lo de siempre lo mismo que desde el día 1 me consideran un culpable mientras no se consiga demostrar lo contrario otros y gracias a la ceremonia de la confusión que se ha montado a mi costa piensan que lo que estoy haciendo es ilegal y que estoy haciendo fraude fiscal ¿desde cuándo mudarse a otro país es ilegal? si me hubiera ido a vivir a Alemania Noruega o Japón nadie hubiera dicho absolutamente nada esto también lo hemos hablado muchísimas veces ¿no? ¿cuánta gente se va a Alemania porque allí pagan mejor viven mejor o tienen mejor trabajo o a Inglaterra ¿vale? pero no es menos cierto que allí se encuentran la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí por lo que me cuentan puedo salir a la calle tranquilo hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro que al fin y al cabo es lo que estoy buscando es que eso influye mucho es que no solamente es la pasta ¿sabes? es que por lo visto aquello es muy bonito se está muy bien no hay mucha delincuencia ¿vale? o sea en plan está muy bien por lo visto está muy bien pero una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar por parte de muchísimos periodistas de los que cabe esperar una mínima profesionalidad y rigor que van a televisión a decir que yo le robo al pueblo español lo está diciendo por el programa de televisión ¿vale? ya lo escuchamos aquí seguro ¿no? bueno a lo mejor lo dirá por más ¿no? ese escritor que habla sobre el retroceso de España y luego me suelta un muy civilizado puto niñato o ese famoso jugador de baloncesto que suelta a gritos e insultos como cabrón y a cagar respondiendo al entrevistador que a su vez afirma otra difamación más que yo he dicho que España me roba ¡ay! ¿cómo se llama ese jugador de baloncesto? sí lo vi lo vi y además los progres lo estaban aplaudiendo ¿vale? por no mencionar al vicepresidente del gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex-deportista y otro largo etcétera ¡guau! Pablo Iglesias ha retuiteado eso en una televisión financiada públicamente hemos oído que a todos los youtubers evasores de impuestos deberían decapitarles en la plaza pública ¡guau! una cosa es solidaridad y otra solo dar y dar no, esa no es solidaridad eso aparte que te dices la mitad no es solidario lo de decapitar la cabeza ¿no? la tía está debatió con David Santos todavía no he visto el debate y eso fue en televisión española pero dice el Rubio financiada públicamente bueno a ver casi todas las televisiones están financiadas de alguna forma u otra porque también a las televisiones privadas se les dio una ayuda recordadlo ¿vale? por lo visto se considera normal y aceptable sortar semejante barbaridad en una televisión pública en un programa de actualidad fíjate tú o sea estás pagando tus impuestos aquí te están quitando la mitad de lo que ganas cada persona puede vivir donde quiera nadie tiene que decirle a esa persona donde tiene que vivir tócate los huevos ¿no David? tócate los huevos o sea pero fíjate tú encima pagas estás pagando la mitad de lo que generas y ahora con tu dinero que financian esas televisiones te dicen estas cosas esto lo llamo yo encima de puta a palear en serio este es el nivel en un debate público digno de un país civilizado así es como vamos a compartir los discursos de odio acaso ponerme a mí de cabeza de turco y verter todo ese odio sobre mi persona a España le roba los socialcomunistas hey nano las leyes de hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores online y siguen sin estarlo llevan desde 1900 o sea es que ni siquiera están entendiendo una mierda porque yo llegaba a escuchar en televisión de hecho en el programa de Iker Jiménez lo dijeron que quieren mirar que quieren estudiar a ver si podrían investigar los casos de los youtubers como que los negocios lo tienen en España porque la audiencia es de España y es como tío obligarlos a declarar en España porque la audiencia es de España y es como vamos a ver una persona que tenga millones de seguidores el porcentaje de España es muy pequeño seguramente porque hay más países latinoamericanos que españoles españoles nada más que hay un país España ¿vale? el resto de países hispanohablantes latinoamericanos ¿vale? o sea el menor porcentaje va a ser España o personas por ejemplo como Turbo Plan que tiene la mayoría de seguidores en Latinoamérica si yo tengo la mayoría imaginaos que yo tengo casi todos mis seguidores en México ¿qué tengo que tributar en México? o sea no tiene sentido el negocio lo hago de forma online tributo donde viva punto mi negocio está en internet otra cosa es que yo me haga autónomo y venda solo en España imagínate que yo me haga una tienda online que solo sirva para España ahí ya no te digo yo a ti que sí ¿sabes? imagínate una tienda online pero solo vende en España y solo entrega productos en España ahí ya sí que estaría tendría más sentido pero en un youtuber ¿no? o sea es que un youtuber tiene audiencia en todo el mundo que tributa una parte en cada pueblo no tiene sentido llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de profesiones oigo decir que es verdad ninguno tenemos como autónomo puesta la profesión como tal o sea es que tú vas allí y nos pones youtuber o sea casi todos creo que lo que tenemos puesto es como agencia de publicidad o algo así porque claro al fin y al cabo de lo que cobramos es de publicidad o sea lo que nos pagan es como si fuéramos una agencia de publicidad y lo que nos ponemos casi todos es como tal publicidad agencia de publicidad oigo decir que cierren las conexiones de internet entre España y Andorra o cosas como con nuestros ingresos debería tributar aquí os recuerdo que la mayoría de mis ingresos de youtube vienen de fuera de España exactamente y es que de hecho google a mi me paga google irlanda no sea lo demás a mi el ingreso me pone google de irlanda en las facturas de irlanda vale yo es que creo que casi todas las empresas que me pagan son de fuera de España menos los anunciantes que indirectamente a través de youtube son de España pero lo que son las colaboraciones que hago y demás hostia de España igual tampoco es que yo haga muchas sinceramente hay de España bueno si de España facturo lo de social public que es una agencia no es directamente si alguna marca de España alguna empresa chiquitita también que he promocionado una de camisetas que hice hace poco que era de Cádiz pero la la verdad es que no tiene sentido es como cuando dicen no no pues entonces que no vendan que no se vean los vídeos en youtube que no se vean en España los vídeos o por ejemplo que no vendan como es lo que dijeron si como que no que no se pudieran ver en España sus vídeos y es como vamos a ver que yo sepa todos los cantantes bueno todos los cantantes los famosos sacan los discos y los venden en todos los países ¿no? ¿dónde tributa él? tributará en donde iba ¿no? no quiero dar mal ejemplo a los más jóvenes que me siguen haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho todo lo contrario pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano y si esa premisa no se cumple es totalmente legítimo que el ciudadano en pleno uso de su libertad como ser humano tome la decisión muy bien Rubio el carajo te la has sacado ahí muy bien básicamente lo que estás queriendo decir si tú coges mi dinero y con mi dinero no estás haciendo las cosas bien yo tengo mi derecho a irme donde me dé la gana a contribuir con el país que me dé la gana o sea cada uno es libre de vivir donde quiera y de estar en el país que quiera y tributar donde quiera y cumplir las normas donde quiera ¿no? tome la decisión si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante estos últimos días en definitiva y con esto ya me voy a despedir ay Rubio sí ay Rubio no bueno y no volver a hablar de este asunto el ser un país desarrollado y civilizado no se trata únicamente de ser más o menos rico y esto lo aprendí gracias a los años de infancia y adolescencia que viví en mi otro país Noruega de esta cultura también he mamado uno de los valores más importantes para mí la honestidad y la transparencia por eso no puedo más que sentir rabia e impotencia cuando leo esta otra entrevista hay una cosa que sorprende especialmente al inspector de la agencia tributaria con el que hemos hablado estos youtubers ni siquiera disimulan cuentan que se van a Andorra y reconocen directamente que lo hacen porque quieren pagar menos impuestos nos cuenta otro inspector de la agencia tributaria en activo otras personas famosas que han sido pilladas solían argumentar que se iban a Andorra porque tienen negocios a nivel internacional o porque necesitan entrenar en altura en el caso de los deportistas pero estos chicos dicen claramente que España vive perfectamente y que si van a Andorra es para pagar menos impuestos eso es pedir a voces que te investiguen ¿por qué? o sea ¿pero por qué no puedes ¿por qué no puedes tomar la decisión de irte para pagar menos impuestos? pasa ¿cumplo aquí con lo que tengo que cumplir? o sea el Rubius ahora se va pero este año va a seguir pagando en España ¿vale? ¿a qué me refiero? que ahora en abril él hará su declaración anual como todos las personas como todos los españoles ahora en abril él hará su declaración anual y pagará un buen pollazo ¿vale? los altos funcionarios del estado muestran públicamente su sorpresa por la transparencia y la falta de pizcaresca comportarse de manera honesta y transparente es pedir a voces que te investiguen más aún que llevo desde el día 1 siendo investigado a los altos funcionarios del estado les asombra que un ciudadano no disimule y que no continúe con el legado de una de esas más de esas más rancias tradiciones de la cultura española tú haz lo que quieras pero que no se note y que nadie se entere mi decisión de mudarme como todo en la vida tiene multitud de matices y contrastes no es una decisión plana sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente y eso es todo muy pronto nos vemos online posdata gracias a todos los medios y personas que aunque minoritario también los ha habido que se han informado sobre este tema y lo han debatido de manera respetuosa y racional sí claro y bueno y también tus compañeros youtubers Rubius tus compañeros youtubers que también han estado ahí peleando que quieras que no el tema ha salido ha explotado por tu caso y también yo he visto una gran revolución vale en esta movida yo he visto una gran revolución sí que sigue habiendo gente que se baja el pantalón ante el gobierno vale porque yo no digo no pagar impuestos lo hemos dicho todos yo creo no es no pagar impuestos lo que no se puede lo que no es normal es y que no se puede justificar es que tú tengas que estar de acuerdo con que te quiten la mitad cuando no es necesario que te quiten la mitad lo que hay es que recortar gastos innecesarios y ya no gastos innecesarios vale porque no hablo solo de gastos innecesarios que pueda tener estado coches lujos cosas que se puedan recortar no solamente eso dietas pagas vitalicias ministerios que no sirven para nada no solamente eso sino además el el las corrupciones que hay o sea cosas en las que se gastan dinero que no deberían vale como cuando sale alguien que ha cogido con su dinero y ha invitado a sus amigos a no sé cuánto con el dinero público como cuando sale uno que ha hecho no sé qué con el dinero no me toques la polla me estás diciendo que hace falta que me quites la mitad y hacéis eso con el dinero entonces no hace falta que nadie robe que nadie utilice el dinero de manera corrupta que se recorten las cosas innecesarias que el dinero vaya bien administrado para donde tiene que ir y tal vez en vez de quitarnos un 50 nos quita un 20 un 25 o un 30 y nos quedamos todos en España fíjate que cosa y hay muchos youtubers y mucha gente de twitter y mucha gente de todos lados que sigue defendiendo atacando a los youtubers y cuando atacas a los youtubers estás defendiendo que eso está bien estás defendiendo que se sigan que nos sigan follando el culo aquí en España para que sigan haciendo con nuestro dinero estas barbaridades ¿vale? eso es lo que estáis defendiendo cuando estáis atacando a los youtubers si ya lo sé me pidieron permiso cuando estáis atacando a los youtubers estáis defendiendo eso no ataquéis a los youtubers hostia pegar un golpe en la mesa porque el estado y los políticos son nuestros empleados nosotros somos sus jefes no ellos los nuestros enfadaros con quien os tengáis que enfadar no con los que se van para vivir mejor así hasta la próxima la próxima